¡Garupan! 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 ¡Ata sus hirvices seguros! ¡Se mueve con el poder de la noche! ¡Se mueve con la velocidad del rayo! ¡Se mueve con el amor! ¡Se mueve con el amor! ¡Se mueve con el amor! ¡Suscríbete al canale! ¡Suscríbete al canale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y seguimos en el aire, compadre. Claro que sí, la señora Sarita viene a encargo también por toda la muchacha del acordeón. Señor Ingeniero, a la voz, a la voz del acordeón, gracias. Vamos a seguir adelante, pues, por ahí. Y uno por uno los vamos a ir complaciendo con mucho gusto. Vamos a conversar por ahí una vez. Gracias. ¿Se la saben? ¿No se la saben? A ver, dame un voto para ver si se le trancan y se cancan. ¡Echa, ya! ¡Echa, ya! ¡Echa, ya! ¡Echa, ya! De todo lo que a tu vida no se sufrí Tu flor me ha dado en mí Como en los años que vives Si es un bello que vives Me descoberá de muerte Me descoberá de muerte Se me abrimen Me descoberá Se me abrimen Me descoberá ¡Gracias! 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 Oculto memoria, ¿verdad? Un saludote. ¡Gracias! 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 ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! A las muchachas les voy a regalar una blusa. César, por favor. Por ahí. Ahí le va. Es para ella, ¿eh? Ahí le va. Pásasela por ahí a las muchachas. ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! ¡Maldito Dios! Para las muchachas, para las damas. Para las muchachas. Para las muchachas, para las muchachas. ¡Ey! Para las muchachas, regalme a los reinos por las gachas. para allá ahí hay listos vamos a echarle por ahí a las amigas también claro que si no fue chingoso la vamos a complacer para los ingenieros pues ya se han acabado no alcanzamos para la otra si nos invitan con mucho corazón les vamos a traer más regalos saludos saludos para la producción Martínez y Hermes saludos para el compa el compa el compa quería saludar y para todos ustedes vamos a continuar en esta noche díganlo juro hay laboratorio de los demás unidos en esta noche y nosotros contentísimos muchísimas gracias por el apoyo y seguimos adelante para ustedes en eso que dice más o menos así más o menos se nos va a acuerdan ¿me pueden empezar a acuerdan mami? ¡Gracias! 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 Por ahí la de Easy, Easy, claro, que sí, era Beledín, por ahí de Juan Gabriel, por ahí en las grabaciones. Nos estaban pidiendo por ahí la del besito que me dice, monitora la voz del del acudido, don señor Ingeable. Ángel, por favor, ingeniero, le encargo un poquito, monitora aquí mi voz. Por favor, que le suba un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vive feliz! ¡Vive feliz! ¡Viva 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 feliz! Gracias. Gracias.